La lumbalgia la podemos prevenir adaptando los siguientes consejos. En primer lugar, es recomendable hacer ejercicio o, en todo caso, mantenerse físicamente activo. Evitar el sedentarismo, adoptar una actitud mental y valiente ante el dolor y cumplir las normas de higiene postural destinadas a realizar las actividades cotidianas de forma que la espalda soporte la menor carga posible. Es importante que cambies las posturas con frecuencia y hacer descansos. A veces no es suficiente para aliviar la tensión acumulada del trabajo, así que, por ejemplo, puedes abrir tus manos y extenderlas durante 10 segundos y hacer repeticiones. Es esencial que en tu lugar de trabajo, al usar una silla, es fundamental que mantengas una postura recta y relajada, sin forzar el cuello, durante la jornada laboral. Para asegurar las condiciones anteriores, la silla debe ser giratoria, con 5 ruedas de apoyo y el asiento con altura e inclinación regulable.